¡Bam! ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? ¿Cómo está la vaina? Hoy, bueno, pues sí que me apetecía porque vamos a ir un momento, pequeñito, al Mercadona y vamos a estar viendo cuánto cuesta el atún en este supermercado. Vamos a ver las presentaciones, el tamaño, todo, lo de siempre. Entonces, para que más o menos se hagan una idea de cuánto cuesta eso acá en España, gente que está afuera se vaya formando una idea de cuánto cuestan ciertos productos alimenticios y bueno, esa es la finalidad de esta serie de videítos que estoy haciendo muchos en el supermercado. Sé que muchos ya estarán un poco fastidiados, este tío que sí es pesado con los videos de los supermercados, pero veo que la gente le da bastante recepción. Les interesan estos videos y también por eso los sigo haciendo y a mí me gustan y me entretienen. Otra cosa, mi gente, que quiero que sepan es que estos videos, todos se realizan bajo las más estrictas normas de higiene. Yo me desinfecto las manos antes de salir en el supermercado, uso guantes y sobre todo no toco los productos por esta misma razón, por todo el problema y la temática que estamos viviendo acerca de lo que ya todos conocen. Lo dejo claro para que sepan y luego nos salga gente en los comentarios, no, que eres irresponsable, que haces esto. Bueno, ya estamos llegando, como pueden ver, así que vamos a empezar aquí con el blog. Bueno, mis chamos, ya me encuentro acá dentro de las instalaciones del Mercadona. Vamos a proceder a que ustedes sepan el precio de todos estos productos que ven acá, que es el atún y sepan cuánto cuesta la marca blanca acá en Mercadona. Por aquí, mis chamos, hay una particularidad que este es atún en aceite de oliva, marca Hacendado y este te sale por 6,75 euros, como pueden ver ahí. Es este, es bastante bonito. Ah, miren, estos son 900 gramos, para que sepan y tengan en cuenta, vale próximamente una hora de trabajo. Un tipo de atún acá, que me causó una duda, que no sé exactamente qué tipo de atún es. Este mismo atún es este que se encuentra acá, que se llama Bonito del Norte. Y alguna persona que me está viendo me puede decir que atún es este, se lo agradecería porque este no estoy seguro. Puedes conseguir el mismo atún de ahorita, atún claro, pero este te viene en latas así pequeñas, que valen 3,99 euros y son 480 gramos. Como ven ahí, es un pack que trae 6 latas, como se puede apreciar ahí en la imagen. Bastante bien, esta es marca blanca de Hacendado. En aceite de girasol, como pueden ver ahí. Y este te vale 1,79 euros. Como ven acá, 1,79 euros y lo tienen así y son 240 gramos. Bastante bien, se ve bastante saludable. Recuerden que consumir pescado o todo lo que viene derivado del mar te aporta mucha fuente natural de Omega 3, para que sepan y tengan ese dato. Así que, mi gente, a consumir atún y sardina. Tienen los mejillones. Estos mejillones te valen 2 euros y son 350 gramos, como ven. Este, empaque, y es de marca Hacendado. Para que sepan, te trae 2 latas de 175 gramos y son en escabeche, sin gluten. Miren la calidad de producto. Tienen filetes de bonito en aceite de oliva, que son 6 euros y son 400 gramos, como ven acá. Ahí se ve. Bueno, y te sale por 6 euros. Las sardinas, aquí las tienen en 1,10 euros. Las que vienen en salsa de tomate son 250 gramos. Como ven ahí, el producto es bastante bueno. De calidad, 1,10 euros. Las tienen en aceite de girasol. Te sale el mismo precio también. Y te trae 234 gramos, como ven. Ese es el empaque, marca Hacendado. Las pueden encontrar en aceite de oliva, como ven ahí. Esa es una de mis favoritas en aceite de oliva, porque el aceite de oliva es el aceite que como más natural. Ayuda mucho al organismo, tiene muchos nutrientes. Y por eso es el que yo siempre me llevo, que es este, en aceite de oliva. Y también te cuesta lo mismo, 1,30 euros, como ven ahí. Ese, bastante buenos productos y a buen precio. Tienen chicharrillos, algo así. No estoy seguro exactamente qué es esto, pero te vale 1,50 euros. De marca Hacendado. Y son 170 gramos, como ven ahí, es ese que está ahí. Me encontré con un producto que yo no sabía lo que era, pero me tuve que poner investigando en internet. Ven que hasta saliendo por el supermercado uno aprende cosas nuevas. Por ejemplo, he encontrado esta vaina aquí, que se llama Ventresca de atún claro. Y te vale 2,15 euros. Yo no sabía qué era y pregunté en Google. Aquí les dejo el artículo. Es una parte del desecho del atún, que está muy cerca del vientre. Y de ahí viene el nombre, para que sepan. Que también lo venden acá en España. Y te vale 2,15 euros. Y son 111 gramos. Se aprovecha todo. También tienen una lata más grande de chicharros. Se llama así, para ver si. Chicharros en escabeche blanco, como ven ahí. Marcasendado. Son 550 gramos. Y te vale 2,89 euros. Ese es el producto. Accesible. De ahí también puedes conseguir filetes de Bonito del Norte, que es este, que está aquí. Como ven. Y vienen unos botecitos, bastante chulos. Que te valen 6 euros, como ven acá. Y son 400 gramos. Se pueden conseguir también así, en filetes. También lo tienen en aceite de oliva, el Bonito del Norte. Te vale 2,28 euros. Y son 222 gramos. Aquí lo tienes así, en trozos. Esta es la diferencia. Te vale 1,95 euros. Y son 240 gramos. Como pueden ver, ambos productos son marca Hacendado. Las marcas blancas también son buenas. El Bonito del Norte, en escabeche. Que es como una especie de preparado entre vinagre y otras cosas para preservar los productos. Lo tienes aquí, así. Y te vale 11 euros el kilo, como pueden ver ahí. Y el Bonito del Norte, en escabeche. De 190 gramos, te salen 3 euros. Que hay bastante variedad, como pueden ver. Es el salmón, así como lo ves ahí. Salmón al natural, por 2,65 euros. Y te son 150 gramos. Y también es marca Hacendado. De marca Mercadona. Para finalizar el video, aquí tienen filetes de Melba. Que son estos así. Lo tienes por 1,70 euros. 120 gramos. Y también tienes filetes de Melba en aceite de girasol. Así. Que te vale 2,36 euros. Son 180 gramos. Así que, bueno. Ya saben que hay bastante variedad en atún y todos sus derivados acá en Mercadona. Ya hemos llegado al final de este video, de esta aventura. Espero te haya gustado. Si es así, por favor, déjate un like. Si no te gustó, déjate un dislike. Compártelo con todos tus amigos y familiares. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.